Música Te quiero sin que me quieras, diluncha aquí Como nadie te ha querido, caspicha aquí Te quiero sin que me quieras, diluncha aquí Como nadie te ha querido, caspicha aquí Tu iris y diferencia me mata, diluncha aquí Cuando pasas por mi nuevo, caspicha aquí Tu iris y diferencia me mata, diluncha aquí Cuando pasas por mi lado, caspicha aquí Diluncha aquí, caspicha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí Diluncha aquí, caspicha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí ¡Abarazada! Ay Si las piedras hablarían, diluncha aquí Sabrías cuánto te quiero, caspicha aquí Si las piedras hablarían, diluncha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí Diluncha aquí, caspicha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí Diluncha aquí, caspicha aquí Y a ver, hermano ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! Debajo de un limón verde, diluncha aquí No habías jurado quererme, caspicha aquí Debajo de un limón verde, diluncha aquí No habías jurado quererme, caspicha aquí ¿Dónde está aquel juramento, diluncha aquí? Tan fácil me has olvidado, caspicha aquí ¿Dónde está aquel juramento, diluncha aquí? Tan fácil me has olvidado, caspicha aquí ¡Abarazada! Diluncha aquí, caspicha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí Diluncha aquí, caspicha aquí No has de llorar por mi ausencia, caspicha aquí ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! ¡Ay, tinuchis! Como uno ama, ¿verdad?